Jugar un día miércoles, recuerden, es jugar un día miércoles, es acortar un poquito lo que es los entrenamientos y demás, pero bueno, todavía eso está por verse. Como también está por verse lo que van a ser las clasificaciones. De hecho, en la Primera División A se dio también que llegamos al final de la primera rueda, ya que faltan todos los partidos de vuelta. Faltan todos los partidos de vuelta, recordar que uno de los partidos más interesantes, pensando en la tabla, va a ser cuando se enfrenten Ñubri con Unión y Cultura. Ñubri con Unión y Cultura, el clásico con Rivadavia también. Sí, Ñubri con Rivadavia. A ver, muchos partidos. Muchos partidos. Hay que ver cómo arranca Los Andes, que dejó una buena inflexión, por lo menos frente a Juventud Porredón. Hay que ver cómo vuelve Independiente Villacañás, que puede tener un buen sprint, por lo menos, para salir. Hay que ver cómo se prepara Esportivos Antispíritu. Pero uno de los equipos que para mí va a ser interesante ver cómo se prepara en cara a lo que queda de la vuelta, es Juventud Unida. Un equipo que prácticamente estuvo 14 fechas en zona de promoción y descenso y que quizás con la posibilidad de reforzarse puede escalar muchas posiciones. Es más, yo creo que el triunfo que consigue Ante Independiente puede llegar a ser un envión anímico importantísimo para la juventud. Pero bueno, igual, de todas formas, restan todavía 15 fechas. Sí. Yo creo que esta semana, y la que viene, por supuesto, pero después jugarán el próximo fin de semana, de cara a lo que viene yo creo que va a ser muy bueno por el hecho de cargar las pilas. Sí. Cargar las pilas por sobre todas las cosas. Pero vamos a ver los goles que tenemos. Vamos a ver los goles, exactamente. A ver cuál ha sido el mejor gol de la fecha. Bueno, aquí tenemos el de Ciudad Nueva. El primero de Jonathan Rinaudo, de derecha. Apareció Jonathan Rinaudo para poner el 1 a 0 para Juventud Unida. Raro, ¿eh? Una jugada que aparece Jonathan Rinaudo por la derecha. Y este gol, fíjense, allí viene Monsalvo y dice, yo le pego, total, estamos perdiendo 1 a 0. Y vaya si le pegó. Y qué golazo que hizo Maximiliano Monsalvo, el experimentado jugador de Nueva Era de María Teresa, para poner el 1 a 1. Uno de arriba daba la sensación de que había partido mucho más lejos. Sí, pero lo dejaron venir mucho. Pero viendo la repetición desde la cámara, vemos que lo han dejado venir mucho y que aprovechó esa distancia. Acá el gol de Alejo Vidal, se saca dos hombres de encima. La forma que baja la pelota. Sí. La forma que baja, fíjese. Es un gol de pura calidad. Sí, sí, sí. Fíjese, la forma que bajó la pelota, se saca dos hombres, le pega, bien esquinado, nada que hacer para Nathanael Márquez. Muy lindo gol, ¿eh? Muy lindo gol el de Alejo Vidal, que la para muy bien dentro del área, todo prácticamente a primer toque, sin dejar frenar el balón. Se saca dos hombres de encima, tanto a Lorenzetti, a Nicolás Lorenzetti, como a La Pietra. Define el segundo palo y un golazo. Acá tenemos el gol de Diego González. Sí. Cabezilla a Gerbaudo, queda rebote. González remata y convierte lo que era el primer gol en el partido. Un primer gol que se le había negado a Diego González, porque había tenido tres claras. Sí, tres claras. Tres claras, había tenido... En el primer tiempo, sí. Había tenido Diego González y no podía convertir y como decíamos nosotros, se sacó la mufa. Y este gol es medio un blooper. Este gol es medio un blooper, pero que bueno, el hombre de los Andes intenta rechazar, rechaza para el medio, justo hacia ahí venía a buscar el rebote, el error, intentando forzar el error Alain García y termina forzando el error del defensor de los Andes que rechace hacia el medio, García pone el piecito y convierte el segundo gol del partido. Sí, sí. Un gol que, bueno, es la convicción del jugador de porredón de ir a buscar el balón y un error a la hora de rechazarlo del hombre de los Andes. Yo creo que, a ver, ese gol de tanto, el de González, sobre todo el de González, es, viste, cuando vos te sacás una mochila pero hiper pesada. Es perseverancia. Es perseverancia. Es perseverancia. De todas formas, yo creo que, y lo decíamos el día domingo, en el programa, en la edición de la noche, de que los Andes de San Eduardo dejó una impresión muy digna. Muy digna, sí. Fue muy digno lo que hizo los Andes de San Eduardo, siempre proponiendo, siempre plantándose de igual a igual ante un juventud porredón que, si bien no venía teniendo unas buenas actuaciones y no venía ganando con cambio de entrenador y demás, no deja de ser campeón. Y no deja de ser campeón. Fue, jugó en su cancha, le logró incomodar por momentos, tuvo oportunidades para abrir el marcador, se dieron muchas particularidades en el partido que generaron polémica con el tema de algunos fueras de juego. Sí, muy, muy finos. Muy finos, pero, de igual manera, juguetud porredón fue... O sea, de cuatro, el 50% no fueron obsesionados. No fueron, sí, sí. No fueron obsesionados. Y bueno, y ahí es donde se dio también la particularidad en el marcador, un Elías Ábalos que marca presencia en el área, que incomodó mucho a Marcelo Gervaudo y a Idiard, también la mala suerte de Idiard que es el lesionado en el primer tiempo. Y luego, creo que uno de los jugadores que notamos que hizo muy bien la tarea fue Alan Sanz. Alan Sanz le dio el equilibrio al equipo, le dio la pausa necesaria a Puerredón cuando lo necesitó. Sí, quizás, no destacó en un partido que fue, por momentos, muy de golpe por golpe. Un partido que atacaba a los Andes, recuperaba a Juventud Puerredón, iban a atacar, muchas veces se desordenaban atrás. Por lo menos Juventud Puerredón en el segundo tiempo se desordenó mucho para intentar buscar el gol, lo consiguió y de ahí, ya con más paz y con más tranquilidad, logró encontrar el segundo gol. Pero una tarde que parecía que a Puerredón se le iba a hacer tranquila, tranquila, cuando había errado dos o tres goles, se le empezó a oscurecer. Sí, aparte de eso, creo que los Andes, desde la solidez de Carlos Vanegas, es un jugador que es más creador que marcador, pero hizo las dos cosas muy bien. Las dos tareas. Los Bileto, tanto por derecha como por izquierda, los hermanos Máximo y Blas Bileto, fueron salidas siempre. Constante. La saga central entre Domínguez, entre Ezequiel Domínguez y también quien lo acompañaba. A ver, yo creo que acá hay una cuestión también de buscar el equilibrio, como vos dijiste, que lo consiguió con Alan Sanz. Yo creo que a los Andes lo que le faltó, ¿quién defina? Porque llegaba, se aproximaba, tiene jugadores muy interesantes del medio hacia adelante, muy interesantes, que no lo vamos a descubrir ahora, pero tal vez le faltó esa pequeña pausa, ese tiempito que hay que tomarse en el área para poder finalizar. Pero asimismo yo creo que, obviamente que tenés que ganar un partido, porque ya lleva 10 partidos sin ganar los Andes. Y se complica, empieza a apretar. Exacto. También que te quedan muchos puntos. Sí, 15 fechas. Te quedan 45 puntos todavía. Exacto. Son muchos, pero yo creo que... A ver, los Andes aproximadamente si logran sacar de 45, 20 ya se salen. Claro, exactamente. Los tenés que conseguir. Pero él los tenés que conseguir. Los tenés que conseguir. En la medida de que puedan lograr cristalizar en el área, con el arco de enfrente, lo que generan el ímpetu, las ganas, las transiciones y los movimientos, porque tiene muy buenos movimientos, muy buenos movimientos tiene el equipo de Gastón Carlos Sique. Por lo tanto, nosotros lo decíamos en el relato, ¿cómo puede ser que los Andes estén tan abajo en la tabla? Porque realmente se plantó con un equipo de más de mitad, un equipo dentro de los ocho. Era un equipo dentro de los ocho clasificados. O por lo menos una neutra. O por lo menos una neutra, porque lo hizo muy bien. Así que, bueno, veremos a ver cómo los Andes de San Eduardo puede dar vuelta a esta página, el equipo de Gastón Sique, que creo que material tiene. Material tiene. Tiene la posibilidad además de incorporar, si lo ve necesario, y además una semana de relax, una semana para trabajar. Bajar los decibeles. Para bajar los decibeles, ver qué es lo que se tiene que mejorar, trabajar en ello, y arrancar la segunda vuelta de la mejor manera. De hecho, creo que el más ansioso era Puerredón y no los Andes. Sí, se notó en el juego. En el juego, el más ansioso, o el más apurado tal vez, era el equipo de Pablo Damián Lecher. Pero los goles son amores, los tres puntos quedaron en cancha de juventud Puerredón. Pero bueno, tenemos que elegir. Tenemos que elegir, exactamente, tenemos que elegir. Vamos a realizar este podio. Este pequeño podio, tenemos poquitos goles. Tenemos poquitos goles. Pero para mí, a ver, voy a empezar con el tercero. Yo creo que el tercero, por lo que significó, y por el ímpetu, las ganas, y el ir siempre para adelante, se lo vamos a dar a Diego González. El primero de Puerredón. Sí, yo se lo voy a dar a Jonathan Renaud. A Jonathan Renaud. Muy buen gol. Muy buen gol, una muy buena transición. Prácticamente tocaron en el balón todos los jugadores de Ciudad Nueva. Una linda jugada grupal que culminó en el gol de Jonathan Renaudo con su pierna derecha. Exacto. Que no es su pierna hábil. Bueno, yo me quedé a quedar con el segundo, el de Jonathan. Porque la verdad que fue muy lindo. Como vos decís, participaron casi todos los jugadores. Todos esperaban que Renaudo iba a enganchar para pegarle de zurda. Le pegó de derecha, contra el palo. Se engancha la pierda. Sí, yo creo que sí. Si engancha lo tapan, al menos lo tapan. Sí. Al menos lo tapan. Y bueno, ¿y el mejor? El segundo gol va a elegir al de Alejo Vidal. Al de Alejo. Al de Alejo Vidal, muy lindo gol, demostrando... Habilidad, por supuesto. Control. Control, habilidad. Y en el primer gol vamos a elegir a Monsalvo. ¿Por lo que significó? Por lo que significó. Porque fue un gol muy tempranero porque le habían marcado el gol. Le habían marcado el gol y prácticamente sacando del medio dos jugadas... Y apareció ese gol. Aparte, convengamos, y lo dijo Reinaldo Merlo, el entrenador de Nueva Era, que no está en su mejor forma física. Está volviendo Máximo Monsalvo, pero yo creo que la fe que se tuvo para pegarle de zurda contra un palo merece ser el gol de la fecha. Sí, merece ser el gol. Merece ser el gol de la fecha. Así que entonces, Maximiliano Monsalvo, el marcador central de Nueva Era de María Teresa, para nosotros es el autor del gol de la fecha. ¿Nos vemos a la pausa? Vamos a la pausa. Y ya volvemos, vale. Ver TV, la nueva imagen de Venado y la región. Somos regionales en Santa Fe. Venado Tuerto, señal oficial de Venado Visión. Carmen, El Hortondo, Santa Isabel, María Teresa, Wilray, Hugues, Rufino, Santi Espíritu, San Eduardo, San Gregorio, Teodelina, Vigo de Alvear, en Córdoba, Arias, en Buenos Aires, Arribeños, General Arenales, Ascensión. La Angelita, Ferré, Trinidad, Iriarte, Alberdi, Ver TV, la nueva imagen de Venado y la región. Ferretería Industrial MECAN, Sociedad Anónima. Distribuidor mayorista, importador de artículos de bulonería, ferretería y herrajes. Representante oficial de Marcas Líderes. Avenida 12 de Octubre, 626, Venado Tuerto, Santa Fe. Teléfonos, 03462, 1561, 0000 y 03462, 432, 500. Y encontrarnos en nuestra página web, www.mecan-mediosa.com.ar. En Encofil, sabemos cómo asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas. Servicio de emergencias médicas para las 24 horas. Visitas a internación domiciliaria. Enfermería, traslados y consultas con personal altamente calificado. Ortopedia, únicos prestadores de PAMI en la región. Cobertura para establecimientos o áreas protegidas. Para una cobertura nacional e internacional. Encofil, una empresa que sabe lo que hace. Para más información, ingresá a nuestras redes sociales. Carmen, San José de la esquina, Venado Tuerto. La Mutual te da una mano. Comprar tu moto, cuotas fijas cien pesos. Préstamos a sola firma. Préstamos prendarios. Pagos íntegros. Pagos parcializados. Caja de ahorro mutual. Ahorro a término mutual. Préstamos para inquilinos. Asociación mutual entre socios del Club Atlético Esforman Carmelense. Atención al público de 8 a 13 horas. Castelli 581. Teléfono 3462-4625-51. Venado Tuerto. Hacer realidad el sueño de tu casa propia. Construida con ladrillos. Cuotas fijas cien pesos. Siempre. Entrega inmediata. Reservá la tuya hoy. Llámanos al 0800-555-8558. Sacos. Grandes rodados. Teléfono 03462-434-300. Ruta 8 y Maipú. Venado Tuerto. www.sacocamiones.com En Cooperación Seguros, brindamos soluciones integrales para garantizar protección y seguridad a través de coberturas adaptables a cada necesidad. Seguros para personas, empresa y agro. Más información en www.cooperacionseguros.com.ar Superintendencia de Seguros de la Nación. Número de descripción 0196. Venado Tuerto comienza a separar sus residuos. Estamos instalando en distintos puntos de la ciudad campanas para que puedas dejar tus residuos limpios y secos. ¿Cuáles son? Los plásticos, las ecobotellas, las latas de aluminio, las botellas de vidrio, el telgopor, los papeles y cartones son residuos limpios y secos. Nosotros, separando, aumentamos la cantidad de desechos reciclables y reutilizables. Sé parte de la solución. Separá. Entre todos, vamos a reciclar venado. Gobierno de Venado Tuerto. Hagamos una mejor ciudad. En Color Plus Pinturerías tenemos todos los materiales para construcción en seco y diferentes opciones en silorrasos. Silorraso de Durlock o junta tomada, silorraso de PVC y silorraso desmontable. Además, todo lo necesario para el montaje de tabiques, divisorios o revestimientos. Envíanos tu consulta por WhatsApp al 03462 1567 0277. Color Plus Pinturerías, todo para la construcción en seco. Carnicería Agustín se muda. Escuchá, gordo, escuchá. Carnicería Agustín se muda. Subir volumen. Sí, en Carnicería Agustín pensamos en vos. Por eso, evolucionamos, crecemos y te damos más. Ahora, nueva dirección, Atilio Larrea 398, esquina Cabral. Más comodidad, mejor infraestructura para atenderte mejor. La calidad y los precios bajos de siempre. Atilio Larrea 398, esquina Cabral. Nueva dirección de Carnicería Agustín. A la suerte hay que ayudarla. Con el mini estás a seis pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, quiseis. Seguinos en Facebook y Twitter, VerTVGS. También por YouTube, VerTV Venado GS. Y en Instagram, Ver.TV. Necesitamos un lugar donde atendernos cerca de casa. Las 24 horas del día para que la salud sea realmente un derecho de todos. Publicita con nosotros. Contactanos en nuestra web. QuieroverTV.com y solicita toda la información para darle presencia a tu marca o empresa en el canal de Venado Tuerto y la región VerTV la mejor programación lunes a viernes a las 8 Desayuno Express a las 9 la segunda mañana 12.30 Picada de Noticias VerTV la programación que elige Venado y la región Soy Betina Florito y junto a Carolina Lozada y Dionisio Escarpín somos la verdadera opción del cambio para Santa Fe VerTV la mejor programación martes a las 20 fuera de agenda 20.30 noticias en HD a las 22 Magazine TV y a las 23 Producción Animal VerTV la programación que elige Venado y la región Si sos cantor, músico o bailarín VerTV es tu lugar te invitamos a ser parte de Domingos en Familia envíanos tu material por WhatsApp al 3462 66 77 00 porque poner en valor a nuestros artistas es el principal objetivo VerTV y Domingos en Familia resaltan tu talento te esperamos Soy Cachi Martínez en las buenas y en las malas seguí caminando la provincia por eso te pido que me acompañes Oscar Cachi Martínez precandidato a diputado provincial lista 83.44 podemos más juntos avancemos Volvió el fútbol en la pantalla del VerTV único canal con los derechos exclusivos de imagen divisiones A y B de la Liga Benadense de Fútbol la liga más importante del interior del país y una de las más importantes de Sudamérica VerTV Sports estamos donde vos querés estar Ragazzi no importa que no sea comida si querés llamar la suerte poné tu jugada de Kini más 1500 millones Kini más 1500 millones sale sí o sí el 11 de junio y ya podés jugarlo sabías que el gobierno de Venado Tuerto avanza con el plan de pavimentación de calles en estos días se pavimentó sobre Dorrego entre Quintana y Vélez Arfil tus impuestos vuelven en obras gobierno de Venado Tuerto miranos en vivo por Facebook VerTVGS y por nuestra web QuieroVertv.com VerTV la mejor programación domingos a las 13 gigantes de acero VerTV la programación que elige Venado y la región solicitamos la actualización de billetera Santa Fe a 12.500 pesos ajustables según los niveles de inflación y que sea ley para que no dependa de la voluntad de un gobierno de turno también pedimos que se excluya del beneficio a los funcionarios de alto rango para que ese dinero sea destinado a incrementar la devolución a jubilados y pensionados que son quienes más lo necesitan Oscar Martínez diputado de Santa Fe VerTV la mejor programación domingos a las 22 la ruta del fútbol VerTV la programación que elige Venado y la región ley de prisión preventiva por portación o uso ilegal de armas de fuego en la comisión de un delito el 85% de los homicidios que se han cometido en la provincia ha sido con el uso de armas y las más de 1600 balaceras que ha tenido Rosario tiene que ver con esta problemática adhiero profundamente a este proyecto y es un tema no menor de todos los temas que hoy estamos tratando en el contexto que tiene la provincia de Santa Fe logramos media sanción queremos que sea ley Oscar Martínez diputado de Santa Fe como diputado trabajé mucho para conseguir la ley de víctimas de delito y si seguimos trabajando volveremos a ser una provincia segura seguinos en Facebook y Twitter VerTVGS también por YouTube VerTV VenadoGS y en Instagram Ver.TV VerTV la nueva imagen de Venado y la región somos regionales en Santa Fe Venado Tuerto señal oficial de Venado Visión Carmen El Hortondo Santa Isabel María Teresa Wilray Hugues Rufino Santi Espíritu San Eduardo San Gregorio Teodelina Vivo de Alvear en Córdoba Arias en Buenos Aires Arribeños General Arenales Ascensión La Angelita Ferré Trinidad Iriarte Alberdi VerTV la nueva imagen de Venado y la región Ferretería Industrial Mecan Sociedad Anónima Distribuidor Mayorista Importador de Artículos de Bulonería Ferretería y Arrajes Representante Oficial de Marcas Líderes Avenida 12 de Octubre 626 Venado Tuerto Santa Fe Teléfonos 03462 1561 0000 y 03462 432 500 y encontrarnos en nuestra página web www.mecan-mediosa.com.ar En el COFIR sabemos cómo asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas Servicio de emergencias médicas para las 24 horas Visitas a internación domiciliaria Enfermería Traslados y consultas con personal altamente calificado Ortopedia Únicos prestadores de PAMI en la región Cobertura para establecimientos o áreas protegidas Para una cobertura nacional e internacional EnCOFIR Una empresa que sabe lo que hace Para más información ingresa a nuestras redes sociales Carmen San José de la esquina Reynado Tuerto La Mutual te da una mano Comprar tu moto Cuota fija cien pesos Préstamos a sola firma Préstamos prendarios Pagos íntegros Pagos parcializados Caja de ahorro mutual Ahorro a término mutual Préstamos para inquilinos Asociación mutual entre socios del Club Atlético Esforman Carmelense Atención al público de 8 a 13 horas Castelli 581 Teléfono 3462 462551 Venado Tuerto Hacer realidad el sueño de tu casa propia Construida con ladrillos Cuota fija cien pesos Siempre Entrega inmediata Reserva la tuya hoy Llámanos al 0800 555 8558 Tecno House Tu casa con ladrillos Sacos Grandes Rodados Teléfono 03462 434-300 Ruta 8 Y Maipú Y Maipú Venado Tuerto www.sacocamiones.com En Cooperación Seguros Instalando en distintos puntos De la ciudad Campanas para que puedas Dejar tus residuos Limpios y secos ¿Cuáles son? Los plásticos Las ecobotellas Las latas de aluminio Las botellas de vidrio El telgopor Los papeles y cartones Son residuos limpios y secos Separando Aumentamos la cantidad De desechos reciclables Y reutilizables Sé parte de la solución Separá Entre todos Vamos a reciclar venado Gobierno de Venado Tuerto Hagamos Una mejor ciudad En Color Plus Pinturerías Tenemos todos los materiales Para construcción en seco Y diferentes opciones En silorrasos Silorraso de Durlock O junta tomada Silorraso de PVC Y silorraso desmontable Además Todo lo necesario Para el montaje de tabiques Divisorios O revestimientos Envíanos tu consulta Por Whatsapp Al 03462 1567 0277 Color Plus Pinturerías Todo para la construcción En seco Escuchá Gordo Escuchá Carnicería Agustín Se muda Subí el volumen Sí En Carnicería Agustín Pensamos en vos Por eso Evolucionamos Crecemos Y te damos más Ahora Nueva dirección Atilio Larrea Trescientos noventa y ocho Esquina Cabral Más comodidad Mejor infraestructura Para atenderte mejor La calidad Y los precios bajos De siempre Atilio Larrea Trescientos noventa y ocho Esquina Cabral Nueva dirección De Carnicería Agustín Seis Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Quiris Son solo seis pasitos Son solo seis pasitos Quiris Seis Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Quiris Seis Son solo seis pasitos A la suerte hay que ayudarla Con el mini estás a seis pasos de tus sueños ¿Qué esperas para cumplirlos? Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Quiris Seis Seguinos en Facebook y Twitter VerTVGS También por Youtube VerTV VenadoGS Y en Instagram Ver.TV Como diputado trabajé mucho para conseguir La ley de víctimas de delito Y si seguimos trabajando Volveremos a ser una provincia segura Muy bien, continuamos en la ruta del fútbol Seguimos compartiendo nuestro programa Y es hora de saludar A quien para nosotros hizo el gol de la fecha El señor Maximiliano Monsalvo Jugador de Nueva Era de María Teresa Maxi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Federico y Luis te saludamos Un gusto Buenas tardes, Maxi Hola, buenas tardes ¿Cómo le va, muchachos? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Tranquilo, Maxi Todo tranquilo, todo tranquilo Bueno, me alegro ¿Cómo andas? Bien, bien, muy bien Gracias a Dios Pero disfrutando de ese golazo que hiciste realmente Eh... Sí Bueno, me quedó una jugada muy... Sí Suerte El remate fue hace raro, ¿no? Sí A ver, te dejaron venir, ¿no? Te dieron el espacio como para poder pegarle la pelota Y te tuviste mucha fe Sí, sí, sí Como hablábamos hace raro con mi compañera Rodri Y abandonar el mes El remate con el espacio que se tiró a un costado Y... Y bueno, nada Eh... Se me dio el remate Eh, Maxi ¿Cómo? Eh... A ver Eh... Justo se dio la particularidad De que Eh... Habían arrancado perdiendo el partido Y ahí nomás pudiste Pudieron Eh... Empatarlo con tu gol Sí La verdad que fue un partido muy complicado Muy complicado Y bueno, en este momento se nos había hecho costa arriba Por suerte Pudimos un paso rápido Así Dejamos todo como seguía Y Maxi Eh... Ahora obviamente la semana se encara de otra manera Porque esta... Esta victoria ilusiona seguir por el camino de meterse dentro de los cuatro Sí, sí Arrancamos la... La semana Bien arriba Entrenando el pool Eh... Bueno Para... Para saber Todavía seguimos soñando Vos sabés que decía Nos decía Reinaldo Eh... Merlo El entrenador De que Estabas volviendo Que no estás Ciento por ciento físicamente Y la verdad que Se me explica un poco con el Trabajamos Y bueno Eh... Pero a las veces que puedo Estoy... Estoy para... Una mano al equipo Es importante Maxi ¿Se preparan para enfrentarse al puntero? Y en su reducto Que hace mucho tiempo que no pierde Se viene un partido muy complicado El puntero Bueno Esperamos que no estén a algún Positivo Así podemos A ver si podemos seguir luchando Para mantenerse dentro de los cuatro Eh... El partido del día domingo Que se dio Que vos dijiste Fue un partido Trabajado Un partido luchado Un partido difícil Y se dio una particularidad También que en los dos partidos Tanto de local Como de visitante Lograron vencer a Ciudad Nueva Que eso también es importante A la hora de Después saber Los partidos entre sí ¿No? Sí, sí De verdad Los dos contros Pudimos Aunque es un equipo Muy, muy fuerte Pero Se nos dejó La fuerza El territorio Recién Vos sé que estábamos hablando Y decíamos De lo que fue El gran trabajo Que hicieron Tanto vos Por el lado de Nueva Era Como marcador central Y Juan La Pietra Por el lado De Ciudad Nueva También como marcador central Quiere decir Que los dos equipos Atacaron Y atacaron mucho Eh, sí Por suerte Creo que Hace mucho El Juan Y mucha experiencia Eh, así que Bueno Lo hicimos Unos buenos Porque es un buen día A ver Vos decías Que estás trabajando Fuera de María Teresa ¿Trabajás por ahí cerca? ¿O no llegás A los entrenamientos? No Estoy trabajando En Buenos Aires Que cerca de estar Ah Ah Ah, claro Ah Claro Claro Entonces tenés que entrenar solo Claro, claro A veces entreno solo Y por ahí No, no entreno Porque Lo feo de entrenar solo O sea, no me gusta Entonces Pero por ahí Le metemos un trote Algo Como para seguir bien Como para mantenerse Para estar bien físicamente Claro, claro Y Maxi Eh, es un sacrificio Muy grande el que haces Para poder Eh, obviamente Vestir la camiseta Nueva Era Porque no solo Es entrenar solo Sino que también Es trabajar afuera Eh, el fin de semana Que se lo podrías Dedicar a tu familia Se lo dedicas al club Entonces Muy valorable Lo que haces Y la verdad que sí Es muy complicado Eh, bueno Sé Sé lo que significa El club Y yo Y yo Llego El fin de semana Para darle una mano Y Y seguir Con mi grupo Desde un principio Como está Hasta el final Maxi ¿Cuántos Cuántos años llevas En primera división? En primera división Nace 16 años Eh En este momento 14 Y Eh Jugaste en Nueva Era En Central ¿Y dónde más? No, solamente Nueva Era y Central Nueva Era y Central Nueva Era y Central Y ese año Que jugaste en Central Argentino ¿Te sirvió? Eh Yo creo que Ese año Fue uno de los mejores Años que tuve Eh Con esto lo hablaba Hoy con un compañero Que Que ahí en Central No sé Me sentí muy Muy cómodo Y bueno Nada Uno de los mejores años Como le decía A los chicos Eh Ese año Fue el que jugaste La promoción Jugamos promoción Sí, contra Uges Contra Uges Exactamente Contra Uges Eh Compartiste La saga Con Martín Medrano ¿Puede ser? No, no Ese año Estuve con Ale Belli Ah Con Ale Con Ale Con Ale Y hoy Junto con el negro Giovanni Vos Este Jugadores Con experiencia Digamos que son Los referentes De Nueva Era Sí, sí Está el negro Que jugaste poco Bueno Jorge Que lo tenemos Lesionado Hemos sentido De la rodilla Jorge Ballarini Jorge Ballarini Claro Y bueno Y bueno Víctor Que tiene muchos años Mucha experiencia Y bueno Se nos sumó Al grupito De viejos Como venimos Haciendo nosotros Víctor Luzarreta Exactamente Que de hecho Trabajaron Y mucho Sí, sí Les tocó un partido Complejo Pero Maxi A ver Un equipo Con mucha Experiencia En alguno De los puestos Como es tu caso Como es el caso De De Giovanni Como es el caso También de Luzarreta Pero luego Mucha juventud De mitad de la cancha Para arriba Eh Sí, sí Hay muchos chicos Acá que Bueno Vinieron De Sacroso Algunos de Venado Que Vinieron a A rozarnos Viste Y a darle para adelante A ver si podemos Hacer una buena campaña Como la de Hace dos años atrás Que habíamos atendido ¿Y cómo está Tomás Prado? Que había salido Después de golpearse Con el poste Tomi está Está bien Le hicieron Cuatro puntos En la ceja Pero bien bien Ya al rato Nomás Del gol Golpe Ya Estuvimos En el grupo Y bueno Está bien Bueno Eso habla a las claras De que No fue tan grave Pero sí La rapidez De los servicios De emergencia ¿No? Sí Sí Muy rapido Y bueno Gracias a Dios Está todo bien Maxi Y A ver Decías recién Tienen que ir a jugar Contra Carmelense Y después Y después Tienen que definir Mano a mano Con San Martín Sí Y ya va a haber Tiempo Y ya va a haber tiempo Para ver algo De la otra zona Y la verdad Que Muy poco y nada Miramos la otra zona Estamos Enfocados En poder Clasificar Y después Bueno Se verá Con Y clasificamos Se verá Con quién Nos tocaría Pero por ahora Estamos Enfocados En ver Si nos podemos Tenir entre los cuatro Y te pregunto ¿Vos estás en María Teresa Ahora? Sí Sí Me agarraron En un entrenamiento Ah Estás en un entrenamiento Bueno No te queremos Robar demasiado tiempo Pero bueno Para nosotros Hiciste el gol De la fecha El gol más importante De la fecha Que de hecho Se de paso Fue un golazo Sí Me imagino Lo habrás visto Muchas veces ¿Cuántas veces lo viste? Sí La verdad Que fue un lindo gol Y lo vi Lo vi varias veces Compañeros del grupo Me pasaron Los videos Y la verdad Que sí Lindo gol No sé cómo dice Pero Entró Eso es lo importante Y de zurda Y de zurda De zurda Sí La verdad Que Había hecho Dos o tres goles Así más Pero de derecha De zurda Es el primero Y contra un arquero Experimentado Como Márquez Como Nathanael La verdad Que sí Gracias a Dios Pude entrar Y bueno Nata Se tiró Pero no No llegó ¿Qué te dijeron Los chicos Ni bien terminó El partido Ahí afuera Me felicitaron Por el gol Y bueno Todos muy contentos Con traer un Concipro positivo A casa No te dijeron No te dijeron Te equivocaste ¿No? No Sí Muchos de esos comentarios Hugo Sí Bueno Nosotros Siempre elegimos El gol De la fecha Bueno Vos nos lo vas a ver Lo vamos a ver Nosotros ahora Nuevamente Porque realmente Vale la pena Vale la pena Vale la pena Vale la pena Porque es un golazo Realmente Vamos a ver El gol de la fecha Que hizo Maximiliano Monsalvo Para darle el empate Transitorio a Nueva Era Que después terminó En el triunfo Que luego terminó En el triunfo Así que vamos a ver El gol de Maximiliano Monsalvo El marcador central De Nueva Era De María Teresa A modo De regalo ¿No? De decirte Bueno Convertiste El gol de la fecha Y justo Prácticamente Al final De la fase Clasificatoria Maxi Sí Sí Se me dio Y bueno Se dio Justo para darle Un regalo También a mi hijo Y bueno Y a mi familia Seguro Sin duda ¿Vamos a ver el gol? Vamos a ver el gol Vamos a verlo Entonces El gol de la fecha De Maximiliano Monsalvo El experimentado Jugador de Nueva Era De María Teresa Quien ponía El 1 a 1 En el Aldo Manuel Cabana Que después Como decíamos Termina Alejo Vidal Haciendo el segundo Y le dio Para dar la victoria El triunfo A Nueva Era De María Teresa Vamos a ver el gol Dale vamos Ahí lo tenemos Fíjense Viene Maximiliano Monsalvo Dice Yo le pego Le da de zurda Márquez Márquez que se tira No llega El señor Belbussi Algún premio Te habrá dado Por ese gol Claro Claro que se ponga La pila Al amigo Pico Muy bien Maxi Muchísimas gracias Hermano A seguir entrenando Felicitaciones Para nosotros Hiciste el gol De la fecha Muchísimas gracias A ustedes Por llamarme Y bueno Dejame Le mando un saludo A mi familia A mi hijo Que era el día del padre Y bueno A toda la gente De Nueva Era Perfecto Maxi Perfecto Maxi Muchísimas gracias Hermano Un saludo 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 a ustedes Abrazo grande Allí estaba Maximiliano Monsalvo El autor Del gol De la fecha Sí Qué pedazo de gol Muy lindo gol Que fue el empate En un partido Que parecía Que ya Nueva Era Se le complicaba mucho Porque no No se estaba encontrando En ese momento En el partido Le estaba costando Mucho sacar La pelota Ciudad Nueva Convierte El gol Ciudad Nueva Uno pensaba Que se abría El partido En favor del local Pero Monsalvo Con un zapatazo Convirtió el empate Se puso nervioso Ciudad Nueva El empate Le sirvió Para templarse Al equipo De María Teresa Y posteriormente Lo también Me parece Que Ciudad Nueva Comparándolo Con el partido Que hizo en Carmen Estaba muy apurado Estaba muy apurado Estaba muy apurado Creo que En esta Lo vimos en los dos partidos Los dos locales Muy apurados Y Ciudad Nueva Entendible El apuro Pensando en el que Querían Clasificarse En esta fecha Antes Querían clasificarse Lo más rápido posible Porque A ver Ahora saben Que tienen un partido Prácticamente definitorio Sí Y algo que no lo ayudó Ni a Ciudad Nueva Ni a Nueva Era Fue jugar con el resultado opuesto De Náutico De San Martín de Chove Y de Racing Porque ambos habían ganado El día anterior Claro Y eso ya Complejizado Es como Una presión Si bien no peligraba No Pero uno pensaba Que Ciudad Nueva Ya estaba clasificado Porque matemáticamente Le había sacado muchos puntos Y ahora Quedan dos fechas Y Ciudad Nueva Si no Son seis puntos Si pierde los dos partidos No clasifica Y Ciudad Nueva Le queda San Martín San Martín Y Chapuy Y Chapuy Como local Como local Como local Chapuy Como de visitante En Chove Contra San Martín Muy bien Pero un empate Para Ciudad Nueva En Chove Y ya lo deja adentro Ya lo deja adentro Ya lo deja adentro Lo que pasa es que San Martín de Chove Necesita Ganarle a Ciudad Nueva O al menos No perder con Ciudad Nueva Y después definir mano a mano Y después definir mano a mano En el Cecilio Eden Como novena En el Cecilio Eden Que no es fácil Es que no es fácil Y Racing es el que tiene El camino un poquito más allanado Porque Se da la particularidad Que los rivales juegan Contra partidos Que pueden perder puntos Porque Ciudad Nueva Puede perder puntos Con San Martín de Chove San Martín de Chove Puede perder con Ciudad Nueva Perder puntos Nueva Era Puede perder puntos Con Carmelense Y Racing juega con el último Está bien Ahora Hay que ganar Hay que ganar Pero juega con el último Ahora Sí Fijate vos cómo se da ¿No? Si el equipo de Carmelense Le gana a Nueva Era San Martín empatando Con Ciudad Nueva Es un negocio Es un buen punto para ambos Es un puntazo Sí, sí, sí Después Sí Tiene que definir Y Ciudad Nueva Ganando su partido Ya se clasifica Y Ciudad Nueva Ganando su partido Se clasifica Pero Sí A ver Vamos Porque las matemáticas Dan Dan A ver Si San Martín empata con Ciudad Nueva Queda todo como está Y sería 28-25 Claro Y quedaría con 24 Nueva Era Y con Dependiendo qué pase Si Racing gana Se debería 26 Exacto Y después San Martín Empatando con Nueva Era Ya está dentro Y no porque No vas a ir a empatar Y no Pero depende qué pase Con Racing Con Racing de Teodalina Sí Porque Racing de Teodalina Tiene 23 23 puntos Si gana contra Esportivo Ya se va 26 Claro Y acá donde empieza a jugar Un poquito la suficacia Ah También eso Sí A ver Tu rival está Peleando para entrar Los puntos ya Mucho No lo necesitas A ver El año pasado Se dio en primera edición No nos vamos a engañar Se dio la particularidad Que jugaron los dos De Villacañá Contra los dos De Santa Isabel Y Y bueno Está bien Quedó todo como quedó Viste que siempre Cuando hay definiciones En cualquier En cualquier campeonato En cualquier Estamento Aparecen estas cosas Yo elijo creer Elijo creer Que no pasen esas cosas Yo elijo creer Que no pasen esas cosas Está perfecto Yo elijo creer Que los puntos Se ganan Y se pierden Dentro del campo de juego Está perfecto Después que si Si soy ingenuo o no Bueno Dios lo sabrá Cada uno Yo elijo creer Todavía elijo creer Nos vamos a la pausa Hay que creer en la pelota Hay que creer en la pelota Claro que sí Nos vamos a ir a la pausa Porque después tenemos El arquero de la fecha Tenemos al arquero de la fecha Otro de María Teresa ¿De María Teresa? Sí También También Son la meca de la liga venada Somos los más grandes Vamos a la pausa Ya volvemos Dale Ver TV La nueva imagen de Venado y la región Somos regionales en Santa Fe Venado Tuerto Señal oficial de Venado Visión Carmen El Hortondo Santa Isabel María Teresa Wilray Huggins Huggins Rufino Santispiritu San Eduardo San Gregorio Teodelina Diego de Alvear En Córdoba Arias En Buenos Aires Arribeños General Arenales Ascensión La Angelita Ferré Trinidad Iriarte Alberdi Ver TV La nueva imagen de Venado y la región Ferretería Industrial Mecan Sociedad Anónima Distribuidor Mayorista Importador de Artículos de Bulonería Ferretería y Herrajes Representante Oficial de Marcas Líderes Avenida 12 de Octubre 626 Venado Tuerto Santa Fe Teléfonos 03462 1561 0000 Y 03462 432 Encontranos en nuestra página web www.mecan-mediosa.com.ar En Encofil Sabemos cómo asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas Servicio de emergencias médicas para las 24 horas Visitas a internación domiciliaria Enfermería Traslados y consultas con personal altamente calificado Ortopedia Únicos prestadores de PAMI en la región Cobertura para establecimientos o áreas protegidas Para una cobertura nacional e internacional Encofil Una empresa que sabe lo que hace Para más información ingresa a nuestras redes sociales Carmen San José de la esquina Venado Tuerto La Mutual te da una mano Comprar tu moto Cuota fija cien pesos Prestamos a sola firma Prestamos prendarios Pagos íntegros Pagos parcializados Caja de ahorro mutual Ahorro a término mutual Prestamos para inquilinos Asociación mutual entre socios del Club Atlético Esforman Carmelense Atención al público de 8 a 13 horas Castelli quinientos ochenta y uno Teléfono tres cuatro seis dos Cuarenta y seis veinticinco cincuenta y uno Venado Duerto Hacer realidad el sueño de tu casa propia Construida con ladrillos Cuota fija cien pesos Siempre Entrega inmediata Reserva la tuya Hoy Llámanos al cero ochocientos Cinco 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 Ocho cinco Cinco ocho Tu casa con ladrillos Sacos Grandes rodados Teléfono cero tres cuatro seis dos Cuatrocientos treinta y cuatro trescientos Ruta ocho y Maipú Venado Duerto Triple W punto Sacocamiones punto com En Cooperación Seguros Brindamos soluciones integrales Para garantizar protección y seguridad A través de coberturas adaptables A cada necesidad Seguros para personas Empresa y agro Más información En triple W punto Cooperación Seguros punto com punto ar Superintendencia de Seguros de la Nación Número de descripción Cero ciento noventa y seis Venado Duerto Comienza a separar Sus residuos Estamos instalando En distintos puntos De la ciudad Campanas para que puedas Dejar tus residuos Limpios Y secos ¿Cuáles son? Los plásticos Las ecobotellas Las latas De aluminio Las botellas de vidrio El telgopor Los papeles y cartones Son residuos limpios Y secos Separando Aumentamos la cantidad De desechos reciclables Y reutilizables Sé parte de la solución Separá Entre todos Vamos a reciclar Venado Gobierno de Venado Tuerto Hagamos Una mejor ciudad En Color Plus Pinturerías Tenemos todos los materiales Para construcción en seco Y diferentes opciones En silorrasos Silorraso de Durlock O junta tomada Silorraso de PVC Y silorraso desmontable Además Todo lo necesario Para el montaje De tabiques Divisorios O revestimientos Envíanos tu consulta Por Whatsapp Al 03462 1567 0277 Color Plus Pinturerías Todo para la construcción En seco Carnicería Agustín Escuchá, gordo, escuchá Carnicería Agustín Se muda Subir volumen Sí En Carnicería Agustín Pensamos en vos Por eso Evolucionamos Crecemos Y te damos más Ahora Nueva dirección Atilio Larrea 398 Esquina Cabral Más comodidad Mejor infraestructura Para atenderte mejor La calidad Y los precios bajos De siempre Atilio Larrea 398 Esquina Cabral Nueva dirección De Carnicería Agustín Seis Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Quini Seis Son solo seis pasitos Quini Seis Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Quini Seis Son solo seis pasitos A la suerte Hay que ayudarla Con el Quini Estás a seis pasos De tus sueños ¿Qué esperas Para cumplirlos? Seis Cinco Cuatro Tres Tres Uno Quini Seis Seguinos en Facebook y Twitter VerTVGS También por Youtube VerTV VenadoGS Y en Instagram Ver.tv Necesitamos un lugar donde atendernos cerca de casa Las veinticuatro horas del día para que la salud sea realmente un derecho de todos Publicita con nosotros Contactanos en nuestra web QuieroverTV.com Y solicita toda la información para darle presencia a tu marca o empresa en el canal de Venado Tuerto y la región VerTV La mejor programación Lunes a viernes a las ocho Desayuno Express A las nueve la segunda mañana Doce treinta Picada de Noticias VerTV La programación que elige Venado y la región Soy Betina Florito y junto a Carolina Lozada y Dionisio Escarpín Somos la verdadera opción del cambio para Santa Fe VerTV La mejor programación Martes a las veinte Fuera de Agenda Veinte y treinta Noticias en HD A las veintidós Magazine TV Y a las veintitrés Producción Animal VerTV La programación que elige Venado y la región Si sos cantor, músico o bailarín VerTV es tu lugar Te invitamos a ser parte de Domingos en Familia Envíanos tu material por WhatsApp al tres cuatro seis dos sesenta y seis setenta y siete cero cero Porque poner en valor a nuestros artistas es el principal objetivo VerTV y Domingos en Familia resaltan tu talento Te esperamos Soy Cachi Martínez En las buenas y en las malas seguí caminando la provincia Por eso te pido que me acompañes Oscar Cachi Martínez Precandidato a titulado provincial Lista ochenta y tres punto cuarenta y cuatro Podemos más Juntos avancemos Volvió al fútbol En la pantalla del VerTV Único canal con los derechos exclusivos de imagen Divisiones A y B de la Liga Benadense de Fútbol La liga más importante del interior del país Y una de las más importantes de Sudamérica VerTV Sports Estamos donde vos querés estar Ragazzi, no importa que no sea comida Si querés llamar la suerte Poné tu jugada de Kini más mil quinientos millones Kini más mil quinientos millones Sale sí o sí el once de junio Y ya podés jugarlo Sabías que el gobierno de Venado Tuerto Avanza con el plan de pavimentación de calles En estos días se pavimentó sobre Dorrego Entre Quintana y Vélez Arfil Tus impuestos vuelven en obras Gobierno de Venado Tuerto Miranos en vivo por Facebook VerTVGS Y por nuestra web QuieroVerTV.com VerTV La mejor programación Domingos a las trece Gigantes de Acero VerTV La programación que elige Venado Y la región Solicitamos la actualización de billetera Santa Fe A doce mil quinientos pesos Ajustable según los niveles de inflación Y que sea ley Para que no dependa de la voluntad De un gobierno de turno También pedimos que se excluya del beneficio A los funcionarios de alto rango Para que ese dinero sea destinado A incrementar la devolución A jubilados y pensionados Que son quienes más lo necesitan Oscar Martínez Diputado de Santa Fe VerTV La mejor programación Domingos a las veintidós La ruta del fútbol VerTV La programación que elige Venado Y la región Ley de prisión preventiva por portación O uso ilegal de armas de fuego En la comisión de un delito El ochenta y cinco por ciento De los homicidios que se han cometido En la provincia Ha sido con el uso de armas Y las más de mil seiscientas balaceras Que ha tenido Rosario Tiene que ver con esta problemática Adhiero profundamente a este proyecto Y es un tema no menor De todos los temas que hoy estamos tratando En el contexto que tiene la provincia de Santa Fe Logramos media sanción Queremos que sea ley Oscar Martínez Diputado de Santa Fe Seguinos en Facebook y Twitter VerTVGS También por Youtube VerTVVenadoGS Y en Instagram Ver.tv Como diputado trabajé mucho para conseguir La ley de víctimas de delito Y si seguimos trabajando Volveremos a ser una provincia segura VerTV La nueva imagen de Venado y la región Somos regionales En Santa Fe Venado Tuerto Señal oficial de Venado Visión Carmen El Hortondo Santa Isabel María Teresa Wilray Uges Rufino Santi Espíritu San Eduardo San Gregorio Teodelina Diego de Alvear En Córdoba Arias En Buenos Aires Arribeños General Arenales Ascensión La Angelita Ferré Trinidad Iriarte Alberdi VerTV La nueva imagen de Venado y la región Ferretería Industrial Mecan Sociedad Anónima Distribuidor mayorista Importador de artículos de bulonería Ferretería y herrajes Representante oficial de marcas líderes Avenida 12 de Octubre Seiscientos veintiséis Venado Tuerto Santa Fe Teléfonos Cero tres cuatro seis dos Quince sesenta y uno Cero 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 Y cero tres cuatro seis dos Cuatrocientos treinta y dos Quinientos Y encontrarnos en nuestra página web www.mecan-mediosa.com.ar En el COFIR Sabemos cómo asesorarte y acompañarte Cuando más lo necesitas Servicio de emergencias médicas Para las veinticuatro horas Visitas a Internación Domiciliaria Enfermería Traslados y consultas con personal Altamente calificado Ortopedia Únicos prestadores de PAMI en la región Cobertura para establecimientos O áreas protegidas Para una cobertura nacional e internacional En COFIR Una empresa que sabe lo que hace Para más información Ingresa a nuestras redes sociales Carmen San José de la esquina Venado Tuerto La Mutual te da una mano Comprar tu moto Cuota fija cien pesos Préstamos a sola firma Préstamos prendarios Pagos íntegros Pagos parcializados Caja de ahorro mutual Ahorro a término mutual Préstamos para inquilinos Asociación mutual Entre socios del club atlético Forman Carmelense Atención al público De ocho a trece horas Castelli quinientos ochenta y uno Teléfono tres cuatro seis dos Cuarenta y seis veinticinco cincuenta y uno Venado Tuerto Hacer realidad el sueño de tu casa propia Construida con ladrillos Cuota fija cien pesos Siempre Entrega inmediata Reserva la tuya Hoy Llámanos al cero ochocientos Cinco 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 Ocho cinco cinco ocho Tengo saos Tu casa con ladrillos Sacos Grandes rodados Teléfono cero tres cuatro seis dos Cuatrocientos treinta y cuatro trescientos Ruta ocho y maipú Venado Tuerto Triple doble punto sacocamiones punto com Como diputado trabajé mucho para conseguir La ley de víctimas de delito Y si seguimos trabajando Volveremos a ser una provincia segura Continuamos en la ruta del fútbol Seguimos con nuestro programa Bueno, recién veíamos el gol de la fecha Recién veíamos el gol de la fecha, exactamente El gol que había convertido Maximiliano Monsalvo Pero ahora nos vamos a ir al puesto contrario Que es el arquero El arquero, sí señor De primera A en este caso De primera A en este caso Muy joven él Muy joven El arquero de los Andes de San Eduardo Al cual elegimos como el arquero de la fecha Entonces lo vamos a estar saludando A Ignacio Alcedá Muy buenas tardes Ignacio Luis y Federico te saludan Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Cómo andamos Nacho? ¿Todo bien? Todo bien, ¿qué es? Muy bien, muy bien Bueno, a ver, decíamos Sos muy joven ¿Cuántos años tenés? Diecinueve Diecinueve años Diecinueve años Diecinueve años Y qué responsabilidad el sábado, ¿no? Jugar en la casa del último campeón de la liga A pesar A ver, por ahí puede sonar pesionativo Porque vos decís, bueno El arquero de la fecha le hicieron dos goles Sí, pero tuviste que trabajar y bastante Sí, pero por ahí tuvimos más la pelota que nosotros Fueron pocas las llegadas de ellos Creo que habrán sido cuatro pelotas Cinco no más que eso Cuando nosotros tuvimos todo el partido nuestro Exacto Y Nacho, ¿vos sos María Teresa? Sí, de María Teresa De María Teresa, muy bien Este... ¿Viajás? ¿Cómo te organizás para entrenar? Yo estoy viviendo en el Zavalla Estoy estudiando agronomía ahí Este año Y nada Vengo, depende de cuando pueda Los jueves, viernes Y después entreno allá durante la semana Mirá Está muy bien, está perfecto Muy bien Y a ver Es duro, es un sacrificio Pero bueno El año pasado te tocó jugar en Nueva Era ¿Y cómo se dio el salto de categoría? De pasar a la Primera División A No, yo a mí me tocó debutar el año pasado En el campeonato empezado Creo que en la quinta, sexta fecha por ahí Se lesiona a Guille Martirano Creo que estaba atajando Y después me tocó a mí Sí Y después, ahora cómo se da el salto Decir, bueno, me voy a los Andes ¿Cómo fue? No, yo estuve Quedamos afuera el año pasado Ascendimos bastante temprano Y después ya en diciembre por ahí Me habló Gastón Y no dudé mucho Y fui para allá Y aparte Que las condiciones que yo iba a viajar Y me estaba bien Compartís plantel con dos más de María Teresa Con Carlin Banegas Y con Elías Ábalos Sí, ya lo acompañé el año pasado también Y ahora la seguimos ¿Y cómo componés tu vida? Porque nos estás contando que estudiabas agronomía Eso, dónde, bueno, estás estudiando en Zavalla Pero ¿cuántas horas son de estudio? Sí, más o menos, no sé Yo a la mañana curto Hasta las doce y media o una Como en la facultad Y después ya vamos para Depende de lo que tenga que hacer en el día Generalmente Vuelvo a mi casa Me cambio Y ya ahí voy para el gimnasio O la cancha Lo que tenga que hacer Después vuelvo Me baño Me riendo Y después Ya a la tarde Me pongo a estudiar Hasta la tardecita Que solo hay alguna clase o algo Eso es básicamente Todo el día de la semana Muy bien ¿Y cómo venimos? ¿En qué año estás? ¿Qué especialidades estás estudiando? No, yo arranqué este año El año pasado terminé el secundario Y este año me fui a estudiar para allá Muy bien ¿Y te especializás en veterinaria? ¿Algo de eso o no? Ingeniero agrónomo Ingeniero agrónomo Ingeniero agrónomo ¿Son seis? ¿Seis años? Cinco de cursado Cinco de cursado Cinco de cursado ¿Y tenés relación con la parte de agricultura? ¿Y ganadería? Sí, terminé el año pasado Envenado en el CAR Y salí con ese título Y ahora Muy bien Muy bien Así que Es una muy linda carrera Muy linda carrera Sobre todo Para nuestra zona Que tiene mucho que ver Con la agricultura Con la ganadería Y bastante relacionada Hasta la zona Con la carrera Exactamente Y Nacho Ignacio Ahora tienen un descanso Esta semana Que les puede venir muy bien Para refrescar conceptos Para Para Entrar a lo que es la segunda vuelta Con mucho más ánimo Sabiendo que tienen que revertir La situación Por lo menos De la tabla Lo mostrado en juego Fue muy bueno el día sábado Sí, creo que en el juego Estamos bien O sea Por ahí falta Finalmente un poco de suerte Y algunos errores Muy puntuales Que nos salen muy caros La gran mayoría De partidos Que venimos perdiendo Siempre fueron iguales Tenemos mucho Y por ahí No tenemos la suerte No podemos convertir Y nos termina saliendo caros Pero Bueno Los equipos Que más goles A favor tienen Me parece Así que Básicamente Básicamente No están ligando Porque convertir Porque jugar Juegan bien Porque proponen Porque A ver Decíamos En la transmisión El día El día sábado Que no entendíamos Cómo puede ser Que un equipo Que se planta De la forma Que se plantaron ustedes Estén en ese lugar De la tabla Pero claro Cuando la pelota no entra No entra Es así Sí, lo importante es eso Que entre Y con eso ya está Pero Estamos ligando Como decí Y no podemos sumar A poco De salir de ahí Seguro ¿Y quién es tu referente Como arquero? ¿Quién te gusta? Y no sé Yo Tené muchos años Con Con Gustavo Jaime Y ahora Intento Escuchar siempre Todo lo que me diga Gastón O El profe que tenga Siempre Intento decirlo al máximo Bueno Con Gastón Tenés un No hay peor cosa Que tener El entrenador Del equipo Que haya sido Arquero Y qué arquero ¿No? Y Puede ser lo peor O lo mejor Tienes mucho Para enseñar también Te enseña mucho ¿No? Te enseña mucho Y de los A ver Del fútbol profesional O europeo Sacando al Dibu Sacando al Dibu ¿Quién te gusta? Sí O sea Lo mismo de siempre O sea Los que más o menos Están No sé Cultuato En todo lo que te digan Los equipos grandes Son los que Son mejores Por lo que están ahí Son los que hay que ver Las cosas ahí Exacto Exacto Y perfeccionarse Y mirarlos Y ver Y practicar mucho Entrenar mucho Tal cual, sí ¿Y cómo se compone Tu familia? ¿Tenés hermanos? Yo tengo Bueno Mi mamá y mi papá Una hermana más grande Y mi hermana más chico Muy bien ¿Y solamente vos Hacés deporte O el resto De los hermanos también? Mi hermana Hace Hockey Estoy en educación física Y mi hermano Hockey Ajá Muy bien Muy diversos Muy diversos Muy diversos Está Por todos lados Está muy bien ¿Y cómo se llaman Los papis? Mi mamá Deniste Y mi papá Diego Muy bien Perfecto Me imagino Me imagino Que le vamos A mandar saludos Le vamos a mandar saludos Sí Están viendo Escuchame ¿Viste alguna Tajada? ¿Viste el partido? Vi el domingo A la noche Después Cuando llegué Ya vi el partido Sí Re caliente Seguro Pero bueno Había que verlo Y sí No sé si caliente Porque Las situaciones Las tuvimos Fueron Lo podríamos haber ganado Tranquilamente Y no habría estado mal Porque Hubo varias jugadas Anuladas Que creo que no debían Ser anuladas Lo vi en la cancha Y después lo confirmé Con el video Y podríamos haber ganado Tranquilamente O sea De los cuatro Del primer tiempo Para nosotros Dos no fueron offside Sí Y el del segundo tiempo Tampoco Sí El segundo tiempo Esa es más finita Pero los dos De los cuatro Del primer tiempo Dos seguro No fueron offside Seguro El del segundo tiempo Nacho Hay que llevar a veces Por ser uno de los equipos Chicos Sin poder de la liga Pero bueno Es otra cosa más Para luchar Y el del segundo tiempo Da la A ver Es raro Porque A mí me da la sensación De que es Lo que te dan Te quitan Porque Fuera de A ver El gol que convierte Porredón Automáticamente sale la jugada Y es fuera de juego Para mí no había sido Pero Da la sensación De lo que te dan Te lo quitan Porque El de Porredón Yo no sé si era fuera de juego Porque La visión es complicada De donde estaba parado yo Pero Automáticamente La jugada Cuando sale la contra Cobran fuera de juego De Elías Ábalo Para mí estaba habilitado Estábamos prácticamente Vos sabés que Yo en el relato decía Que tenés una forma De salir poco ortodoxa Pero recontraeficiente Y por ahí Es una de las cosas Que más tengo que mejorar La salida O aéreo Es lo que creo Que más me cuesta Y puede ser Por la altura Tal vez Es lo que más Tengo que mejorar ¿Cuánto medís? No sé Capaz que llevo Al metro Setenta y Cinco Seis Por ahí De bandar Así que hay que meterle El entrenamiento Ahí Sí Sí Hay que suplir eso Hay que meterle El entrenamiento Vamos a ver Una de las atajadas Que hiciste ¿Te parece? Vos nos estás viendo ¿Verdad? Dale Sí Bueno Perfecto El arquero de la fecha El señor Ignacio Alceda Y es de María Teresa Por supuesto Como no podía ser de otra manera Ahí está Hoy Está perfecto El gol de la fecha De Máximo Salvo El arquero de la fecha Nacho Alceda Uno de los conductores Del programa De María Teresa Ya está Somos mayoría Nacho Somos mayoría Fue lo chico Pero bueno Ahí está Muy bien Son un mal necesario Exactamente Somos un mal necesario Vamos a ver entonces Tiene presentación Una de las grandes atajadas Que hizo Nacho Alceda Diecinueve años Diecinueve años Qué futuro hermano Qué futuro que tenés Nachito Vamos entonces Presentamos la atajada De la fecha Dale Y ahí está Mirá Ahí está Iba Franco por la derecha El centro Y decíamos Ahí está Es gol Y aparece Nacho Ahí Qué buena ubicación Nacho Eh La verdad Vos pensaste Que la sacabas Sí Intenté O sea No No voy a dar una pelota Por perdida Claro Muy bien Pero el remate Fue fuerte Fue fuerte Fue fuerte Fue fuerte Sí Pero justo Me la tira Donde yo estaba Muy bien Y esas pelotas Que tapás ahí Te dan confianza También No Sí Bastante Además que venía De un partido Bastante malo Sirve para subir El agua ¿Cómo estaba la visión? ¿Se veía bien? ¿En general O en esa pelota? No, no, no En general En general En la cancha La iluminación Yo creo que estaba Que le metés al entrenamiento Que no descuidás el estudio Que eso también es muy bueno Y sobre todo Que sos de escuchar Y un gran Gran profe Tenés al lado Como Gastón Icke Aprovechalo Aprovechalo Porque Realmente te va a venir Muy pero muy bien Así que para nosotros Ha sido El arquero De la fecha Así que felicitaciones Por eso Nachito Bueno Muchísimas gracias Ahí está Mañana Cuando vaya al entrenamiento Decirle Bueno señores Soy el arquero De la fecha Así que no me molesten No, no, no Estoy entrenando Muy bien ¿A quién le mandás saludos Nachito? Ah bueno A los chicos del equipo Siempre que me apoyan A mis amigos De acá del pueblo Y a mi familia Eso es lo más importante Perfecto ¿Y qué mensaje le damos? ¿Qué mensaje le das Al hincha De los Andes de San Eduardo? Nada Que Sepa que estamos haciendo Todo para salir Que Estamos convencidos De que vamos a salir Como sea Pero Que vamos a salir Y Pelear por el objetivo Que tenemos todos Correcto Perfecto Nachito Lo mejor amigo Lo mejor Disfrute Estas horitas Que quedan De Franco Porque después Ya hay que ir a estudiar Así que Nada Felicitaciones Ha sido el arquero De la fecha Para nosotros Bueno Muchísimas gracias Y un saludo grande Para ustedes también Gracias Nacho Ignacio Alceda 19 años Exacto 19 años El arquero De la fecha Gran futuro Gran futuro Gran futuro Gran futuro No solamente Como Como deportista Sino también Como profesional Porque descontamos De que va Va a poder Terminar su carrera Y le va a seguir Metiendo Seguramente Así que Como muchos Como muchos Como muchos pibes Como muchos pibes Y el otro día Lo veía A A Diego Duarte ¿No? Y otro que le pone Garra Le pone mucha garra Hay mucho Mucho sacrificio Suárez Perdón Suárez David Suárez David Suárez Que hizo un buen partido A mi me hubiera gustado Verlo más en el segundo tiempo Pero bueno Se entienden los cambios Si obviamente Rafael Rotella Sabe lo que hace Todos los días Todos los días Pero me parece que Cuando salió Suárez Dio la sensación Que perdió Creatividad Se notó Porque Siempre atacó De la misma forma Siempre arrancaba De la izquierda Y la pelota Pasaba a la derecha Y Suárez Las pide todas Es un poco La otra idea Es como Nacho Yo creo que son La renovación La renovación Que ya está Ya está A la vuelta de la esquina Al alcance de la mano Exactamente Al alcance de la mano Están Y estos chicos Como Suárez Como Nachito Alcedá Como Texidó Como Texidó Como Mati Moreira Que le mandamos Un abrazo grande Que la está pasando mal Pero realmente Son chicos Muy jóvenes Muy jóvenes Como A ver Altamirano En Rivadavia Exacto El chico Píris El chico Píris Hay tantos 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 pibes Que son la renovación De nuestra liga Que la verdad Que nos ponen muy bien Y creo que es la forma También de darles Un incentivo A los chicos Para que le sigan metiendo Seguramente ¿Nos vamos a la pausa? Vamos a la pausa Dale Pausa y volvemos Ver TV La nueva imagen De Venado Y la región Somos regionales En Santa Fe Venado Tuerto Señal oficial De Venado Visión Carmen El Hortondo Santa Isabel María Teresa Huelraig Uges Rufino Santi Espíritu San Eduardo San Gregorio Teodelina Vivo de Alvear En Córdoba Arias En Buenos Aires Arribeños General Arenales Ascensión La Angelita Ferré Trinidad Iriarte Alberdi Ver TV La nueva imagen De Venado Y la región Ferretería Industrial MECAN Sociedad Anónima Distribuidor Mayorista Importador de Artículos De Bulonería Ferretería Y Herrajes Representante Oficial De Marcas Líderes Avenida 12 de Octubre 626 Venado Tuerto Santa Fe Teléfonos 03462 1561 0000 Y 03462 432 500 Y encontranos En nuestra página web www.mecan-mediosa.com.ar En el Cofil Sabemos cómo asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas Servicio de emergencias médicas para las 24 horas Visitas a internación domiciliaria Enfermería Traslados y consultas con personal altamente calificado Ortopedia Únicos prestadores de PAMI en la región Cobertura para establecimientos o áreas protegidas Para una cobertura nacional e internacional En Cofil Una empresa que sabe lo que hace Para más información Ingresa a nuestras redes sociales Carmen San José de la esquina Venado Tuerto La Mutual te da una mano Comprar tu moto Cuota fija cien pesos Préstamos a sola firma Préstamos prendarios Pagos íntegros Pagos parcializados Caja de ahorro mutual Ahorro a término mutual Préstamos para inquilinos Asociación mutual entre socios del Club Atlético Esforman Carmelense Atención al público de ocho a trece horas Castelli quinientos ochenta y uno Teléfono tres cuatro seis dos Cuarenta y seis veinticinco cincuenta y uno Venado Tuerto Hacer realidad el sueño de tu casa propia Construida con ladrillos Cuota fija cien pesos Siempre Entrega inmediata Reserva la tuya Hoy Llámanos al cero ochocientos Cinco 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 Ocho cinco Cinco ocho Tecnosados Tu casa con ladrillos Sacos grandes rodados Teléfono cero tres cuatro seis dos Cuatrocientos treinta y cuatro trescientos Ruta ocho y Maipú Venado Tuerto Triple doble B punto Sacocamiones punto com En Cooperación Seguros Brindamos soluciones integrales para garantizar protección y seguridad a través de coberturas adaptables a cada necesidad Seguros para personas, empresa y agro Más información en triple doble B punto cooperacionseguros punto com punto ar Superintendencia de Seguros de la Nación Número de descripción cero ciento noventa y seis Venado Tuerto comienza a separar sus residuos Estamos instalando en distintos puntos de la ciudad campanas para que puedas dejar tus residuos limpios y secos ¿Cuáles son? Los plásticos, las ecobotellas, las latas de aluminio, las botellas de vidrio, el telgopor, los papeles y cartones son residuos limpios y secos Separando, aumentamos la cantidad de desechos reciclables y reutilizables Sé parte de la solución Separá Entre todos, vamos a reciclar venado Gobierno de Venado Tuerto Hagamos una mejor ciudad En Color Plus Pinturerías tenemos todos los materiales para construcción en seco y diferentes opciones en silorrasos Silorraso de Durlock o junta tomada, silorraso de PVC y silorraso desmontable Además, todo lo necesario para el montaje de tabiques, divisorios o revestimientos Envíanos tu consulta por WhatsApp al 03462-1567-0277 Color Plus Pinturerías, todo para la construcción en seco Escuchá, Gordo, escuchá, Carnicería Agustín se muda, subir volumen Si, en Carnicería Agustín pensamos en vos, por eso evolucionamos, crecemos y te damos más Ahora, nueva dirección Atilio Larrea 398, esquina Cabral Más comodidad, mejor infraestructura para atenderte mejor La calidad y los precios bajos de siempre Atilio Larrea 398, esquina Cabral Nueva dirección de Carnicería Agustín A la suerte, hay que ayudarla Con el mini estás a seis pasos de tus sueños ¿Qué esperás para cumplirlos? Seguinos en Facebook y Twitter VerTVGS También por YouTube VerTVVenadoGS Y en Instagram Ver.TV Necesitamos un lugar donde atendernos cerca de casa Las 24 horas del día Para que la salud sea realmente un derecho de todos Publicita con nosotros Contactanos en nuestra web QuieroVerTV.com Y solicita toda la información para darle presencia a tu marca o empresa En el canal de Venado Tuerto y la región VerTV VerTV, la mejor programación Lunes a viernes, a las 8, Desayuno Express A las 9, la segunda mañana 12.30, Picada de Noticias VerTV, la programación VerTV, la programación que elige Venado y la región VerTV, la programación que elige Venado y la región Si sos cantor, músico o bailarín VerTV es tu lugar Te invitamos a ser parte de Domingos en Familia Envíanos tu material por WhatsApp al 3462-667700 Porque poner en valor a nuestros artistas Es el principal objetivo VerTV y Domingos en Familia Resaltan tu talento Te esperamos Soy Cachi Martínez En las buenas y en las malas Seguí caminando la provincia Por eso te pido que me acompañes Oscar Cachi Martínez Precandidato a diputado provincial Lista 83.44 Podemos más, juntos avancemos Volvió el fútbol En la pantalla del VerTV Único canal con los derechos exclusivos de imagen Divisiones A y B de la Liga Benadense de Fútbol La liga más importante del interior del país Y una de las más importantes de Sudamérica VerTV Sports Estamos donde vos querés estar Ragazzi, no importa que no sea comida Si querés llamar la suerte Pone tu jugada de Kini más 1500 millones Kini más 1500 millones Sale sí o sí el 11 de junio Y ya podés jugarlo ¿Sabías qué? El gobierno de Venado Tuerto Avanza con el plan de pavimentación de calles En estos días Se pavimentó sobre Dorrego Entre Quintana y Vélez Arfil Tus impuestos Vuelven en obras Gobierno de Venado Tuerto Miranos en vivo Por Facebook VerTVGS Y por nuestra web QuieroVerTV.com VerTV La mejor programación Domingos a las trece Gigantes de Acero VerTV La programación que elige Venado Y la región Solicitamos la actualización de billetera Santa Fe A doce mil quinientos pesos Ajustable según los niveles de inflación Y que sea ley Para que no dependa de la voluntad De un gobierno de turno También pedimos que se excluya del beneficio A los funcionarios de alto rango Para que ese dinero sea destinado A incrementar la devolución A jubilados y pensionados Que son quienes más lo necesitan Oscar Martínez Diputado de Santa Fe VerTV La mejor programación Domingos a las veintidós La ruta del fútbol VerTV La programación que elige Venado Y la región Ley de prisión preventiva Por portación o uso ilegal De armas de fuego En la comisión de un delito El ochenta y cinco por ciento De los homicidios Que se han cometido En la provincia Ha sido con el uso de armas Y las más de mil seiscientas Balaceras que ha tenido Rosario Tiene que ver con esta problemática Adhiero profundamente a este proyecto Y es un tema No menor De todos los temas Que hoy estamos tratando En el contexto Que tiene la provincia de Santa Fe Logramos media sanción Queremos que sea ley Oscar Martínez Diputado de Santa Fe Seguinos en Facebook y Twitter VerTVGS También por Youtube VerTVVenadoGS Y en Instagram Ver.tv Como diputado Trabajé mucho para conseguir La ley de víctimas de delito Y si seguimos trabajando Volveremos a ser una provincia segura VerTV La nueva imagen de Venado y la región Somos regionales En Santa Fe Venado Tuerto Señal oficial de Venado Visión Carmen El Hortondo Santa Isabel María Teresa Huelra Huelray Hugues Rupino Santispiritu San Eduardo San Gregorio Teodelina Vivo de Alvear En Córdoba Arias En Buenos Aires Arribeños General Arenales Ascensión La Angelita Ferré Ferré Trinidad Iriarte Alverdi VerTV VerTV La nueva imagen de Venado y la región Ferretería Industrial Mecan Sociedad Anónima Distribuidor mayorista Importador de artículos de bulonería Ferretería y herrajes Representante oficial de marcas líderes Avenida 12 de Octubre 626 Venado Tuerto Santa Fe Teléfonos 03462 1561 0000 Y 03462 432 500 Y encontranos En nuestra página web www.mecan-mediosa.com.ar En el Cofil Sabemos cómo asesorarte y acompañarte Cuando más lo necesitas Servicio de emergencias médicas Para las 24 horas Visitas a internación domiciliaria Enfermería Traslados y consultas con personal altamente calificado Ortopedia Únicos prestadores de PAMI en la región Cobertura para establecimientos o áreas protegidas Para una cobertura nacional e internacional En Cofil Una empresa que sabe lo que hace Para más información ingresa a nuestras redes sociales Carmen San José de la esquina Venado Tuerto La Mutual te da una mano Comprar tu moto Cuota fija cien pesos Préstamos a sola firma Préstamos prendarios Pagos íntegros Pagos parcializados Caja de ahorro mutual Ahorro a término mutual Préstamos para inquilinos Asociación mutual entre socios del club atlético Esforman Carmelense Atención al público de 8 a 13 horas Castelli 581 Teléfono 3462 462551 Venado Tuerto Hacer realidad el sueño de tu casa propia Construida con ladrillos Cuota fija cien pesos Siempre Entrega inmediata Reserva la tuya hoy Llámanos al 0800 555 8558 Tengo chavos Tu casa con ladrillos Sacos grandes rodados Teléfono 0342 434 300 Ruta 8 y Maipú Venado Tuerto www.sacocamiones.com En Cooperación Seguros brindamos soluciones integrales para garantizar protección y seguridad a través de coberturas adaptables a cada necesidad Seguros para personas, empresa y agro Más información en www.cooperacionseguros.com.ar Superintendencia de Seguros de la Nación Número de descripción 0196 Venado Tuerto comienza a separar sus residuos Estamos instalando en distintos puntos de la ciudad campanas para que puedas dejar tus residuos limpios y secos ¿Cuáles son? Los plásticos, las ecobotellas, las latas de aluminio, las botellas de vidrio, el telgopor, los papeles y cartones son residuos limpios y secos Separando, aumentamos la cantidad de desechos reciclables y reutilizables Sé parte de la solución ¡Separá! Entre todos, vamos a reciclar venado Gobierno de Venado Tuerto ¡Hagamos una mejor ciudad! En Color Plus Pinturerías tenemos todos los materiales para construcción en seco Y diferentes opciones en silorrasos Silorraso de Durlock o junta tomada Silorraso de PVC y silorraso desmontable Además, todo lo necesario para el montaje de tabiques, divisorios o revestimientos Envíanos tu consulta por WhatsApp al 03462 1567-0277 Color Plus Pinturerías Todo para la construcción en seco Como diputado trabajé mucho para conseguir la ley de víctimas de delito Y si seguimos trabajando, volveremos a ser una provincia segura Continuamos en la ruta del fútbol Y seguimos con más entrevistados Entrevistados que están en nuestro programa Y en este cierre de la primera rueda De esta Liga Benadense En la Primera División A Realmente está andando muy bien El equipo Unión y Cultura de Murphy Que de hecho está metido dentro de los ocho Igual falta mucho todavía, por supuesto Pero es un aliciente realmente Y lo tenemos a su entrenador A Federico Sánchez Al cual estamos saludando Fede, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Federico y Luis, te saludamos Un gusto Buenas tardes Federico, ¿cómo estás? Hola muchacho, ¿cómo va? Pero muy bien, mi amigo, muy bien Decíamos, ¿no? Que bien cerrar la primera rueda De la forma que lo han hecho Sí, la verdad que sí Que fue impensado Pero se ha logrado algo muy importante Y bueno, hay que reafirmarse ahora En esta segunda rueda Que seguramente va a ser muy dura Y Federico, todo esto fruto del trabajo Y de una suerte acompañada Con el tema de las lesiones Que los jugadores han logrado recuperar Están volviendo Y el trabajo, obviamente, ayuda y mucho A conseguir estos resultados Sí, entramos bien No sufrimos mayormente lesiones Como estaba anteriormente el equipo Pero tuvimos la suerte también Que nos acompañaron los resultados Los chicos se han brindado al ciento por ciento Y bueno, eso es lo bueno Esta racha nos permitió Entrar entre los ocho Y bueno, ahora este receso de una semana Que nos va a venir bien Para terminar de afianzarnos Para recuperarnos Para proponernos nuevos objetos Que bueno, va a ser mantenerse ahí En zona de clasificación Fede, y si bien los resultados se acompañaron Pero también se está consiguiendo El funcionamiento deseado, ¿verdad? Sí, bueno, pero viste a veces Cómo es, ¿no? Nosotros no nos vamos apurando a eso Creo que la confianza del equipo La fue tomando a medida que Los resultados fueron apareciendo Y ahí se empezó a soltar Tuvimos, bueno, la buena jornada El domingo anterior De ganar por seis goles Y también cuatro anteriormente Los chicos anduvieron derecho, ¿no? Para convertir Que hoy no es fácil Eso ayuda y mucho Pero no tratamos de relajarnos, ¿no? Sino de seguir laburando De seguir afianzándonos No hay que relajarse acá Claro, y Federico Están volviendo a encontrar En el Ángel Carrico Una localidad fuerte Sí, la verdad que Bueno, nosotros disputamos los tres Los tres partidos que jugamos En esta etapa Hemos ganado, ¿no? Sí Son muy buenos Ojalá que los sostengamos Todas las segundas ruedas De la Benadense Son más bravas, ¿no? Son diferentes Se empieza a quebrar la tabla De la mitad Para arriba y para abajo Todos los equipos Van a luchar por algo Así que Nada, como te digo Ojalá que podamos Seguir sosteniéndonos Vamos a hacer lo posible Vamos a seguir laburando Por este camino Fede En pocos días Se va a hacer el sorteo De la Copa de la Liga Que se van a jugar Bueno, se van a encontrar Las dos divisiones Para jugar allá Por el mes de agosto Finales del mes de agosto Según nos decía El presidente De la Liga Benadense De fútbol ¿Eso es bueno O es contraproducente Para lo que tiene que ver Con entrenamientos Y demás? No, yo creo Que la novedad Es buena Porque Va a poder Equipar a los equipos Con las recaudaciones A darle posibilidad A los equipos Que están en la divisional B En tener otros roces En poder Hacer alguna recaudación Después como todo Va a tener que Cada uno Con su herramienta Adaptarse Y bueno Las novedades Hay que Enfrentarlas también Son desafíos lindos Donde bueno De acuerdo A la realidad Que nos toque vivir En ese momento Va a ser Como lo Enfrentemos ¿No? Pero Por ahora Bueno No hemos pensado en eso Y Federico Se presenta En este nuevo horizonte Estamos a pocas semanas De que se abra El mercado de pases ¿Tienen pensado Reforzar el plantel? Mira Como te dije La última vez Que charlamos Que también Me había repetido La pregunta Y Todavía No hemos evaluado Esta semana Vamos a estar Ya Sobre el final De esta chance ¿No? Cierta De De poder contratar Si es necesario Se evaluará ¿No? Para Para poder Esforzarnos Donde creamos Que pueda ser Pero por el momento No Tampoco lo hemos charlado Porque veníamos Como te dije ¿No? Los chicos Han respondido muy bien Y El plantel está Está bien Salvo algún Imprevisto que suceda Como Bien lo marcás vos Que a veces Las lesiones son bravas Y Y te pueden dejar de a pie Salvo eso Estamos bien Si Se provoca Alguna de estas cuestiones Es un tema A tener en cuenta Porque El año Como te digo Esta segunda rueda Se termina el fin de año Va a ser muy bravo Muy duro Y hay que estar Preparado Y más si También Está Esta copa De la liga Que bueno Le va a traer Sus Dificultades También Fede Con respecto Al último partido ¿Cómo Terminó el grupo? ¿Cómo terminaron? Con temas Lesiones Y demás ¿Todo bien? Sí Hay algunos Chicos Que estaban Un poco Cargados Que Bueno Decidimos Meterlos En cancha Al límite También Porque Teníamos Esta semana Podían jugar Y aguantar Gracias a Dios Salió todo bien Salvo alguna Contractura El resto No No hay nada ¿No? Para tocar Así que nada Sobre todo Contentos Terminaron Los chicos Que Se logró El objetivo Que cuando Asumimos Era Meternos En zona De clasificación Por etapa Así que Hemos cerrado Una buena La primera Rueda ¿Cómo ¿Cómo está La gente? El hincha De Unión y Cultura Imagino que Ilusionado ¿No? Y la verdad Que Por lo poco Que hablamos Ahí De ese tema No No hablamos Mucho Porque la gente Por ahí Tiene Tiene derecho A ilusionarse No hablamos Mucho Porque los pueblos Son así ¿No? Claro Lo único Que te digo Que Bueno Si Si la ilusión Se ha despertado Y Los chicos Han Han logrado esto Ahora hay que Hacerse cargo Y hay que Hay que redoblar Los esfuerzos Y El compromiso ¿No? Porque Murphy Un gigante Dormido Que Bueno Que Si lo despertá Hay que Hay que hacerse cargo Así que eso Sería más que Que lindo ¿No? Sin duda Sin duda Que es así Y bueno Fede La verdad Que Felicitarlos Felicitarlos Porque Este Este sprint Final De la primera De la primera Ronda O de la primera Vuelta Ha sido Muy Muy fructífero Para Para Unión y Cultura Para vos Tu cuerpo técnico Los jugadores Dirigentes Porque es un conjunto ¿No? Todo el mundo Colaborando Para Para estar Donde están Si Si Se ha armado Un buen grupo De trabajo En conjunto ¿No? Con el cuerpo técnico Y La parte dirigencial Que está siempre apoyándonos Que está Ahí Eh Trabajando Codo a codo Codo a codo Con nosotros Con los simpatizantes Para que Esto se Se sostuviese ¿No? Al principio Se veía un poco Desdibujados Los ánimos Pero Bueno Ellos con confianza Con Sabiendo que habían Eh Apostado por un plantel Que Que es rico En jugadores En nombre A los chicos Del club Que Se están Desempeñando Muy bien Y que están Trabajando De manera Excelente Así que Bueno Ahora Están disfrutando De este momento Que Bueno Este alivio Esta semana Para Para Bueno Oxigenarnos Y Y ya Retomar De la mejor Forma Para Competir En el inicio De la segunda Rueda Bueno Federico Muchísimas Pero muchísimas Gracias A seguir Por Por esta buena Senda Bueno Les agradezco Como siempre Que Que estén Bueno En contacto Con nosotros Que Esto le hace bien Lo que usted hace A la liga Siempre Presente En los partidos Y Sigan con su trabajo Que la verdad Que Que le hace muy bien Al fútbol Muchísimas Gracias Abrazo grande Para vos Cuerpo técnico Y para toda la gente De Unión y Cultura Un fuerte abrazo Bueno Muchas gracias Igualmente para usted Gracias Muy amable Federico Sánchez El entrenador De Unión y Cultura De Murphy Que como lo dijo Un sprint final Espectacular Sí Soñado Soñado Desde su entrada Han escalado Posiciones Han vuelto A tener Una localidad Fuerte En un estadio Emblemático Como lo es El de Unión y Cultura Y ahora Hay que mantener La ilusión Que se ha generado Tal vez lo más difícil Tal vez lo más difícil Tal vez lo más difícil Pero hay algo Que dijo Federico Tiene una ventaja De tres puntos Y lo del gigante Dormido Lo del gigante Dormido Es realmente así A ver El año pasado Unión y Cultura Creo que prácticamente Nunca estuvo Dentro de los ocho Siempre estuvo En zona neutra Siempre estuvo En zona neutra Ahí peleando Alternando buenas y malas Pero nunca peligró La categoría Y por el último Momento Estuvo incluso A punto De llegar a jugar Lo que era En ese momento Estar dentro de los ocho Exacto Así que Ha sido Muy buen sprint final De la primera ronda Obviamente Que es lo que dijo Fede Después La segunda ronda Es más apretada Porque ya empieza La soga El cuello Pero a ver Para todos Para todos Quizás para algunos Más holgadamente Porque logran Diversificarse Con tres o cuatro Fechas de anticipación Pero Te podés enfrentar Contra el que viene Peleando la promo Peleando la promoción O peleando el descenso Y se va a jugar la vida Para mantener la categoría Y sí Te puede complicar Te puede complicar Te puede complicar Así que Y algo que dijo también Utilizar esta semana Para relajar Y descomprimir Descomprimir Y arrancar La segunda rueda De la mejor manera Exactamente Fede Llegamos al final Llegamos al final Exactamente Lo próximo Noticias en HD Edición Central Nosotros Nos retiramos Les agradecemos Muchísimo su presencia Y nos volvemos a encontrar El día de mañana Nuevamente A las 18 Con más Brutal Por todo y a todos Muchísimas gracias Que tengamos una muy buena noche Un reparador descanso Y mañana Más fútbol Chau Adiós Una producción De Multimedio GS Soy Betina Florito Y junto